Esto es un rap, esto es un rap, esto es un rap en colores Azucenas, girasoles En la escuela o en la casa si lo crees la magia pasa No hay nada más valioso, precioso, maravilloso Que te sientas orgulloso de hacer algo prodigioso Y si lo haces tú mismo se convierte en especial Y aquí en Educación Plástica te lo voy a demostrar Vamos cuarto grado todos juntos a crear Esto es un rap, esto es un rap, esto es un rap en colores Azucenas, girasoles Hola, bienvenidos al maravilloso mundo de las artes plásticas Hola, ya estamos de regreso Y el profe nos dijo que íbamos a empezar una unidad nueva, ¿verdad? Así mismo, esta unidad se titula Los que me dicen los colores Profe, ahora los colores también me van a decir cosas Sí, Leo, los colores también tienen función expresiva Como todos los elementos de las artes plásticas Solo que en este curso y en estas dos primeras unidades Hemos comenzado por las líneas y los colores Pero ustedes me van a decir que nunca han escuchado Que un color tiene un significado Yo soy profe, por ejemplo, que el blanco significa la paz Muy bien, ¿y tú, Leo? Yo, que el beta significa la esperanza Así mismo, como ven, tienen varios significados Pero para conocer un poquito más sobre ellos Nos vamos a la sección desde la ventana Sin necesidad de expresarse con palabras Los artistas son capaces de expresarnos emociones, ideas, sentimientos Eso ya lo conoces de la unidad pasada Cuando estudiamos cómo las líneas eran capaces de transmitirlos En este aspecto, los colores también juegan un papel esencial Seguramente han escuchado algunos de sus significados más conocidos Entre los que podemos mencionar además Al rojo como color del amor, la pasión y la fuerza Al rosado por la ternura Y al naranja como color de la juventud Pero los colores y valores tienen muchos significados Por ejemplo, según quien los porte Estos pueden transmitir ideas diferentes Así, una persona vestida de negro se ve muy elegante Pero un gato negro, según los supersticiosos, es un augurio de mala suerte Además, los colores pueden hacernos sentir diferentes Por ejemplo, el rojo nos transmite alegría El azul, frialdad Y algunas personas que han utilizado gafas con cristales color violeta Se han sentido tristes sin razón Profe, como dicen cosas los colores Eso sí que nos hablan cantidad Así mismo es Por eso es muy importante que sepamos utilizar su función expresiva Eh, profe Si cambiamos de unidad también tendríamos que cambiar de autor en la obra y el artista Así mismo es Ya conocimos de Amelia Peláez Ahora vamos a comenzar a hablar de un importante autor de la pintura cubana Su nombre es Carlos Enríquez Y se destaca por el uso del color Vamos a la sección La obra y el artista Carlos Enríquez Gómez Está considerado como uno de los más grandes artistas de la plástica cubana Fue un rebelde del pincel Que creó un estilo muy propio Utilizando el color como protagonista de su obra Carlos Enríquez Luego de aprender y consolidar artes plásticas fuera de Cuba Regresa y redescubre su isla Su paisaje y su gente Llevándolas a sus obras de una hermosísima manera Ejemplos de ellos son Paisaje criollo Y mulata a la luz de la luna En su rebeldía Carlos Enríquez criticó ampliamente Los males sociales de la época en que le tocó vivir Antes del triunfo de la revolución Hoy te propongo observar Una de sus obras más destacadas Justamente por el tema que utilizó Y por lo bien que lo hizo Se titula campesinos felices Y como ves De felices tienen muy poco Si observas bien Notarás que los personajes son de color amarillo Por lo que este color Es asociado a su mal estado en general Mientras que el hombre de la casa Se cubre con un paño rojo Como si quisiera tomar el calor Y la fuerza Que este color expresa Si ya has comprendido mejor Cómo utilizar el color de forma expresiva Gracias a observar la obra De Carlos Enríquez Vamos entonces al taller En esta unidad Siempre vamos a emplear papeles Sobre todo los papeles de colores En esta ocasión Vamos a comenzar con el procedimiento de rasgado Por eso nuestros materiales Solo serán El cuaderno de dibujo El cuaderno para trabajo manual Que como saben Tiene los papeles de colores Y la goma de pegar Además Vamos a utilizar Un lápiz Voy a hacer primero Un boceto O idea De lo que quiero Lograr Recuerda ¿Cuál era el color del amor? El rojo Bueno Voy a hacer entonces Un corazón Voy a marcarlo así Y no lo voy a cerrar Sino que le voy a hacer Algo así Así Voy A hacer Como el tallo De unas flores Pero este va a ser Un amor Más de amistad De cariño Por lo tanto Mis flores Las voy a hacer en blanco Y un poco de ternura Le voy a dar unos toquecitos De rosado Por aquí haría las flores ¿Verdad? Sí Vamos a marcar El circulito Porque la vamos a hacer De papeles de colores Voy a comenzar entonces A con este diseño Esta muestra La voy a poner por acá Para fijarme Y voy A comenzar Voy a hacerle el fondo Azul Que es mi color preferido ¿Cuál es su color preferido? El mío es el verde Ah, verde Y el mío también Me lo habían dicho En el primer encuentro Voy a entonces A tener este para el fondo Y voy a hacer El corazón En rojo Por lo tanto Voy a necesitar Un papel rojo El tallo Lo haré en verde Pero para el tallo Lo necesito toda la hoja Voy a usar La mitad Solo un pedacito Una lista De verde Voy a usar Unas pequeñas listas En amarillo En las flores Que voy a hacer Tres flores Por lo tanto Necesito tres listas Creo que con este amarillo Me va a dar Y acá tenemos La forma del corazón Observem Voy a comenzar entonces A rajarlo Lo voy a hacer Con mucho cuidado Recuerden que el rajado Es de mucha precisión Fijándome muy bien Que vaya por la Línea marcada Para que me quede Lo más parejo posible Y voy a ir Comprobando Que me quede Aproximadamente Como lo había planificado Como ven Este es un ejercicio Que desarrolla mucho El control muscular Por eso es tan importante Porque nos ayuda A saber utilizar Mejor nuestras manos Hay que tener cuidado Siempre que lleguemos A una Curva Porque Nos podemos confundir Nos podemos confundir Y entonces El trabajo Nos sale mal Y acá tenemos Cómo va a ir quedando Nuestro corazón Pero ya este paso Yo lo tengo Más adelantado E incluso Le incorporé ya El tallo Y unos detalles En amarillo Que los logre muy fácil Con una lista La doblo En varias partes Miren que fácil Y de aquí Hacemos los círculos Así de sencillo Quiero seis pétalos Por lo tanto La voy a doblar En seis Observen Y ahora Lo doblo a la mitad Si me es muy incómodo Para los dedos Los deditos de ustedes Que son más chiquiticos Lo doblo en dos En tres Pero Voy haciendo Como los pétalos De las flores Vamos a ver Por acá hay que quitar Un pedacito más Si no están pegados Esos pétalos Miren cómo sería Pero para qué usted hace eso Ahora vas a ver Mira Con la goma de pegar Voy a Echar pegamento En esta punta Pego Un pétalo Y el sexto ¿Vieron cómo voy a armar la flor? Sí Ahora vamos a ponerle el centro Vengo Y lo pego Y lo pego ¿Qué voy a hacer ahora Con el amarillo? Voy a hacer Una lista fina Y la voy a doblar Observen bien Como voy doblando Aproximadamente Al centro Y con la goma de pegar Voy a Pasarla por una De uno de los lados E ir enrollándolo Casi igual que como los rollitos de papel ¿Verdad? Un proceso parecido Pero en este caso Sería A todo lo largo Entonces sería un rollito Diferente Aquellos eran Largos Largos Y estos van a ser Pequeños Chiquiticos Pequeños Porque miren lo que vamos a hacer ahora Ya después que hagamos Toda la envoltura Voy entonces Echar pegamento en el centro Y Me queda cierto volumen Así voy a hacer Con cada una de las flores E incluso En este trabajo ya terminado Miren como le incorporé Otros elementos Utilicé la acuarela Para darle algunos Colores Como el rojo El rosado Empleé la técnica De los rollitos Que comentábamos Para hacer Algunos detalles En las flores ¿Qué les parece? Muy bonito Muy bonito ¿Les gustó? Sí ¿Y cómo les va a quedar A ustedes? Yo voy a hacer Una flor ¿Y tú? Voy a hacer Una pelota en movimiento ¿Y ustedes ya pensaron Que van a hacer? Seguramente Lo han pensado Por eso ahora Te toca a ti ¿Ya están listos Para trabajar? Sí Pues manos a la obra A ver Dami Me habías dicho Que ibas a hacer Una flor ¿Y tú Leo? Iba a hacer una pelota Pero ahora Cambia de idea Y voy a hacer una casa En el medio del paisaje Ah mira Muy bien Muy bien Me gusta la idea Adelante Comience ¿Qué papel van a usar De fondo? El azul Yo igual El azul Ah mira Que bien Yo mientras voy A marcar Lo que voy a rasgar Para pegarlo Que bien ¿Qué vas a hacer ahí? Unas montañas Ahora lo que te propongo es Que cuando vayas a hacer las marcas Un momentico Quites el trabajo Para que no te quede marcado Ya Dami Está lista Para pegar su fondo Que bien Y en el caso de ustedes Ya están trabajando ¿Verdad? Sí Ahí muy bien Y llévalo bien abajo Ahora rajar Leo te quedaron muy bien Ubicadas esas montañas Gracias profe Es muy importante Que cuando ubiquemos Un papel Debajo del otro O encima del otro Nos fijemos Que las puntas Queden parejas Como les quedaron a Leo En este caso Estas dos puntas Y estas dos Ahí veo A ver Muy bien Y si hacemos Este otro corte Por acá Te voy a ayudar Para apresurar En el tiempo Vamos a abrirlo Y así quedan los rayos ¿Verdad? Ya vemos Cómo quedan los rayos Cómo queda la flor Ahora te propongo Oda Que le muestres A los niños Cómo quedó Tu trabajo concluido Muy bien Y en el caso Leo Leo Tu trabajo concluido Cómo quedó Cómo quedó Así profe A ver Muy bien Muéstraselo a los niños Vamos a bajar Estos pasos acá Como ven Como ven Se trata de un trabajo Muy sencillo Muy fácil de hacer Que con el procedimiento Del rasgado Ustedes podrán lograrlo Sin ningún tipo de problema Ahora Ustedes Despídense de los niños Que nosotros Nos vamos A la sección Manos Caprichosas Adiós Chao Ya estamos en la sección Manos Caprichosas Hoy vamos a hacer Un portalápices Pero un portalápices Bien interesante Vamos a hacerlo Con forma de animales Y voy a escoger Para esto El murciélago Un mamífero O sea Yo también soy un mamífero Así que vamos a utilizar El murciélago Que es el mamífero volador Vamos a utilizar Como materiales Cartón El rollito que queda Después que utilizamos El papel higiénico Un pedacito de De poliespuma Un pedazo de cartulina Papeles Recortes de papeles Lo vamos a pintar Con las temperas Y utilizaremos Un lápiz o color Para hacer las marcas Y emplearemos Por supuesto Los pinceles La paleta Nuestro vasito Con agua Y un poquito De pegamento Que en este caso Vamos a utilizar El engrudo Que es un pegamento Que se hace Nuestras abuelas Lo saben hacer muy bien Para ello se utiliza Harina de castilla Agua Y se pone la candela Y se logra Un pegamento Muy fuerte Que se utiliza Sobre todo En el papel maché Una técnica De la que conocerán Más adelante Y hoy vamos a comenzar A utilizar Lo primero será Las alas del murciélago Para ello voy a tomar Un pedacito De cartón Y una Hojita Del mismo tamaño Aproximadamente Y voy a hacer Un doblez Para hacer las alas Del murciélago Que me quede en pareja Un murciélago Tiene las alas Más O menos De esta manera Tiene un piquito Por aquí Y un piquito Por aquí Y ahí Voy a hacer Un corte Para que me quede Pareja Ambas lados Ambos lados Y esto será La plantilla Que yo luego Voy a reproducir En el cartón Por acá yo les traigo Ese paso Más adelantado Miren como me queda ¿Ven? Al abrir Queda de esta manera ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a comenzar A pegar Y lo voy a hacer Justamente Por acá Lo pego Debo sostener un rato O dejarlo que repose Mientras tanto Voy a ir haciendo Unos rollitos De papel Utilizo el papel Lo doblo Le voy haciendo Los rollitos Y esto me servirá Para Hacer como si fueran Los pequeños huesitos Que él tiene A las orillas O sea En cada una De estas puntitas Que habíamos hecho Ahí lo vamos a ir haciendo Y por último Vamos a pegarle Por acá Vamos a pegarlo Para que ustedes vean Este proceso Como es Debe ser Con papeles Bastante finitos Y ahí voy Pegando Al poliespuma Y poquito a poco Iré empapelando Todo mi trabajo Hasta tenerlo De esta manera Observen Ven como tiene Los rollitos De papel Y algo muy interesante Y muy importante En este caso Utilice el papel higiénico Para Darle la última Capa de papel ¿Qué voy a hacer ahora? Pues pintar Voy a comenzar Con el azul Voy a usar el azul En la base Toda mi base Va a ser De azul oscuro Ya que he manchado De azul Y de negro Todas las partes Que van de este color ¿Qué voy a hacer ahora? Primeramente Voy a utilizar Casi seco El pincel Y voy a Mancharlo De blanco Y en el paño Voy a Casi secarlo Así Cuando pase Él solo pintará Sobre las partes En que el papel higiénico Hizo pliegues Y esto Dará una Dará sensación De que le estoy haciendo Los pelos A los murciélagos Porque ustedes saben Que los mamíferos Tienen el cuerpo Cubierto de De pelo Mamíferos Son nuestros perritos Nuestros gatos Generalmente Tienen el cuerpo Cubierto de pelo Asimismo Voy a hacer En la parte azul Como ven Mientras que En esta parte De las alas Voy entonces A dar un poco más De gris Para que me le haga Volumen A esas zonas Así nuestro murciélago Se verá más Agradable Interesante Luego de terminar Este paso Lo que queda Es hacerle Por supuesto El rostro A nuestro murciélago Que yo en este caso Se lo he hecho Con pedacitos De papel Puedo doblarlo Voy a sacar Dos circulitos Estos serán ¿Qué creen Ustedes que serán? Pues por supuesto Que serán Los ojos Y le voy a hacer Una dentadura De vampiros ¿Cómo tienen Los jolmillos Los vampiros? Largo ¿Verdad? Será muy sencillo Le hago Sus jolmillos Largos Y unos dientes También puntiagudos Uno Dos Que al abrirlo Serán los cuatro Como ven Aquí sobre la mesa Luego solo tendría Que hacerle Algunos detalles Yo además Como ven En este trabajo Ya terminado Le incorporé Una pequeña nariz De un gris Ni muy claro Ni muy oscuro Para que no se note Tanto Porque es muy sencilla La nariz Y le incorporé Las orejitas A mi murciélago Ya entonces Tengo un murciélago Que me sirve De portalápices También me sirve Para guardar Mis pinceles Como ven Un trabajo Muy interesante Y muy rápido Acá yo les traía Otra muestra Si no les gusta El murciélago Tienen otro animal Observen Una mariposa ¿Qué les parece? Sin duda Son propuestas Interesantes Nosotros Ya hemos terminado Nos vemos Dentro de 15 días A esta misma hora No me faltes ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!